La cultura nipona se hará presente en nuestro país con la llegada del Festival Japón 2016, el cual se realizará en el Centro Nacional de las Artes. Esta que será sin lugar a dudas una actividad que nos dejará muy señalados y conmovidos con manifestaciones que van de la danza, la música, las tradicionales ceremonias del té, el arte culinario. En fin, vamos a tener durante estos días un panorama de una intensidad y de una variedad verdaderamente excepcionales. Uno que podría ser el festival japonés más nutrido, más variado de los que hemos recibido en nuestro país en ocasión de conmemorar los 60 años de relaciones entre los dos países. El embajador de Japón en México, Akira Yamada, enfatizó la serie de actividades que se llevarán a cabo, donde destacan la música, danza, teatro, exposiciones, talleres y representaciones artísticas. Yo creo que este festival será una excelente oportunidad en la que los mexicanos pueden conocer directamente varios aspectos, varias canas de la cultura japonesa. Y, bueno, se van a durar dos días, tres y cuatro de diciembre. Y, bueno, también se van a celebrar un excelente sitio aquí en Cenarto. Entonces, estoy seguro de que este festival sea un gran sitio, gran momento, donde los japoneses y mexicanos podemos gozar de varios aspectos de la cultura japonesa y profundizar aún más nuestra amistad. Van a venir muchos artistas de Japón, de teatro, de cultura tradicional de Japón y de música. Y también los artistas japoneses o los artistas mexicanos que tienen que tener relación, profunda relación con Japón, que viven en México, también van a hacer varias presentaciones. Con información de Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.